Ya se ha llegado el momento, ahora sí, ya esto no es una broma ni nada, la realidad se viene, pues desearnos mucha suerte, que mi inflaca te salga todo bien, porque se viene lo bueno, se viene lo bueno. Vamos a recoger amigos, en estilo, a comer, porque también hace hambre, todavía faltan unas horas antes de que empiece la acción. Pues bueno amigos, las contracciones van aumentando, ¿ustedes creen que va a dar a luz antes de que termine el día o hasta mañana? Vamos a ver quién atina, pues bueno, algo a gusto, se ve cómodamente, por ahorita. Les cuento que ya casi se ha llegado el momento.